Bueno, muy descontento. Hemos hecho 40 minutos primero muy aceptable, en el cual en un campo que pasa muchas cosas ellos casi no han tenido ninguna. Nosotros hemos tenido situaciones de meter gol, nos lo hemos metido y ya los últimos cinco minutos de descanso ya un par de pérdidas, un par de errores, ellos también un poco arriba y nosotros no han entrado a dudas. Y la segunda parte también ha sido un muy mal partido, partido de vuelta, lo que ellos querían, lo que habíamos hablado, que no podíamos entrar en la lectura del partido de ellos y muy descontentos. Hemos intentado con los cambios cambiar un poco la dinámica y no lo hemos logrado. La verdad que muy descontento por esta segunda parte creo que no somos nosotros ni lo que hemos trabajado. Pero bueno, entendemos que es un campo difícil, entendemos que muchas veces pasan estas cosas, pero nos vamos muy descontentos. A pesar del punto no estamos contentos. ¿Ha costado al equipo adaptarte este campo de reducidas dimensiones? No estoy de acuerdo, porque los primeros 40 minutos ellos casi no han pasado de medio campo, teníamos el partido muy controlado y estábamos llegando bien por dentro y por fuera y con situaciones de gol. A partir de un par de pérdidas ellos han venido arriba, antes de descanso ya no venido con dudas y la segunda nos quema va el galón y hemos hecho las cosas muy mal, más de corazón y con llegada más rápida de lo que nosotros queríamos que lo trabajado. No hemos hecho una segunda parte mala, no hemos igualado a ellos y nosotros si queremos diferenciarnos en esta categoría tenemos que hacer mucho más. Hemos intentado los cambios, darle una vuelta a la situación y no lo hemos logrado. Uno de los cambios quizás la afición al ejercicio lo haya sorprendido, la sustitución de Turrión en el descanso, que se ha debido un poco a este cambio. Bueno, primero por la tarjeta y después creíamos que no hacía falta un extremo como Moreno, metía a Carri por dentro, que participara más y ese ha sido el objetivo que hemos intentado hacer. Por último, le preocupa que no lleguen los goles, porque al final el equipo llega mucho al área rival, pero le falla al concretar en esos últimos metros. Claro, hombre, me preocupa. Hemos tenido la oportunidad de hacer dos partidos, pero al final hay que meterla. Pero hoy no creo que ha sido cuestión de no meterla. Es verdad que esos 40 minutos, si hubiera metido una, el partido hubiera cambiado. Pero a su parte la forma de llegar arriba no me ha gustado, es lo contrario a lo que pensamos, a lo que trabajamos. Pero entiendo también que la situación desde el campo, el momento, esos errores que hemos cometido, nos ha metido esa duda que al final no ha hecho que el partido se igualase demasiado.